Gracias por venir un ratito a la tarde a compartir. No, por favor. Bueno, la idea es... Bueno, mi nombre, como dijiste vos, es Daniel Singerling. Soy el responsable comercial de la empresa. Y bueno, hoy estamos promocionando un negocio que abrimos en la avenida Galicia, esquina Necochea, que se llama Strong. Sí. Strong surge de Singerling Comercial. ¿Para qué? Para traer repuestos y abastecer a todo el mercado de ya sea motosierras, motobanias, generadores, motores estacionarios, de por ahí muchas marcas que han ingresado al país. Sí, hoy tenemos un montón de marcas en el mercado y que por ahí se han olvidado de traer los repuestos. Entonces, la verdad que, bueno, es potenciar el tema de repuestos y que todo el mundo que tenga algún problema algún día lo pueda solucionar y no dejar la máquina tirada en un taller. Es muy importante lo que nos decía porque también hablábamos un poquito acá antes de entrar al aire. En realidad, son máquinas que una las compra a largo plazo, porque a ver, no es una motobodaña, no sé, una cortacerco, no es una máquina que uno compre para usarla un año. Entonces, la idea es que así es una buena inversión, pero a la hora de tener algún problema con los repuestos, bueno, uno se vuelve loco cuando no encuentra ningún lado, ¿no? Sí, sin duda. Sí, bueno, en realidad, bueno, Argentina sabemos que es un país que todo se repara. Así como compramos un celular, un televisor, una heladera, la reparamos, a diferencia de otros países del primer mundo, que ellos llegan a fin de año y lo cambian. Tiran todo. En Argentina todo se repara. Entonces, la verdad que viendo que había ahí una parte del mercado que no estaba muy abastecido, la idea fue esa, traer repuestos para estas máquinas que tienen su valor, tienen su costo, obviamente, y hoy la verdad que con los costos que tenemos realmente conviene repararlas y, bueno, para eso llegó Strong, para cubrir esa necesidad, ¿no? Además, me imagino que obviamente están súper equipados en momentos donde tal vez es muy difícil traer desde el exterior y vos vas acá al negocio y te encontrás todo. Mucho más fácil. Sí, sí, la idea es que venga alguien a comprar un repuesto de su máquina y que lo saquemos, vayamos a la góndola y saquemos el repuesto de ahí de la estantería, ¿no? Bueno, hace un par de años que ya somos importadores de repuestos, tenemos ya en varias provincias, tenemos muchos clientes, tenemos camionetas vendiendo por el país, hoy tenemos clientes en Esquel, en La Pampa, en Formosa, en Misiones, Salta, en Tucumán, en Córdoba, Entre Ríos, la verdad que está funcionando muy bien y, bueno, esperemos que toda esta situación económica no nos perjudique porque, bueno, sabemos que la última medida de esta semana es media dolorosa para los importadores porque por ahí es como que se cerró el grifo de un montón de cosas que tienen que ingresar. Gracias a Dios nosotros tenemos mucha mercadería hoy en stock, así que por el momento estamos bien cubiertos. Daniel, ¿y la idea del negocio surgió justamente por los clientes? Porque llegaban y decían, se me rompió la máquina y ustedes no tenían cómo darle ese respuesto, ¿surgió así esta idea? Sí, surge así porque también en una época, hace un par de años atrás, que también estuvo un poco cerrada la importación, hasta uno tenía que comprar máquinas y desarmarlas para poder repararlas. Tal vez comprabas 200 máquinas, desarmabas las 200 máquinas solo para tener repuestos y hoy día, y en realidad es un negocio que no le conviene a nadie, pero que uno le tiene que solucionar el problema al cliente. Nosotros tenemos un negocio en el cual vendemos toda esta clase de máquinas y le tenemos que dar una respuesta al cliente cuando viene al negocio. Nosotros no le podemos decirle, te vendimos una máquina y cuando viene a reparar decirle, no tenemos esta pieza. Claro. Eso no lo podemos hacer. O sea, es una ética comercial, ¿no? Entonces, le buscamos la vuelta y dijimos, bueno, vamos a comenzar a traer repuestos y a tener un amplio stock para que eso no suceda. Y la verdad que está funcionando bien. Dos cuestiones. Primero, porque también uno como se pone en el lugar del cliente y a veces viste que es inevitable, vos decís, el lugar donde compré tal máquina y por ahí volvés a buscar una solución y también del otro lado es difícil no poder dársela, ¿no? Es como el ida y vuelta que uno tiene o ese compromiso que uno genera a nivel ético ya también con el cliente del otro lado. El servicio de post-venda, como se llama muchas veces. Sí, la verdad que yo siempre digo que una venta de una máquina va acompañada de un servicio de post-venda. Entonces, yo siempre digo, cuando le van a comprar un producto, si vas a hacer un auto-doméstico o vas a hacer una casa de auto-doméstico, si vas a comprar una motosierra o una motovania, tenés que ir a una casa que se dedique solamente exclusivo a eso. ¿Por qué? Porque ahí está el respaldo, ahí está el servicio, ahí está el post-venta, ahí está la solución de que por ahí otros locales no lo pueden dar, ¿no? Y aparte también tener en cuenta que este rubro no solo apunta, porque uno por ahí empieza, bueno, una motobodaña para cortar el pasto en tu casa, apunta a un sector de gente que se dedica a esto, que este es su trabajo también, ¿no? Hay lugares, qué sé yo, en mi caso en particular, que vivo en un lugar donde hay muchos patios y verdes y es tipo zona de casas quintas, bueno, hay un montón de gente que es su medio de vida, ¿no? Una buena herramienta para cortar pastos, para atender el parquizado de otras viviendas, así que es bastante amplio el público que abarcan ustedes. Sí, la verdad que es muy amplio. Así como decís vos, está el particular que usa una máquina para cortar el césped en su casa o una motosierra para podar, un cortacerco. Vos tenemos un generador de corriente con la cantidad de cortes de luces, motores estacionarios, minitractores. Tenemos el particular que la utiliza, los municipios. Usted imagínate vos que Santa Fe, capital, hay que cortar el césped, el pasto a toda la ciudad. Y eso genera, o sea, tiene que tener máquinas para hacer eso, ¿no? Y bueno, tiene que tener máquinas de buena calidad y tiene que tener repuesto para poder repararlo. Después tiene las empresas de mantenimiento que se dedican exclusivamente también a eso, ¿no? Así que hoy tenemos un gran mercado para cubrir. ¿Qué te parece? Daniel, volvemos a decir dónde va a estar este nuevo... Esta nueva, se puede llamar un nuevo local para solucionarle problemas a la gente. Porque de verdad, para poder encontrar los repuestos, ¿no? Sí, nosotros estamos en Avenida Galicia, esquina Necochea. Sí, el negocio se llama Estron. Nos pueden encontrar también en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y bueno, también tenemos una página web en la cual la gente puede, desde su computadora, por medio del e-commerce, poder hacer también las compras por internet. Bueno, y refrescamos si te parece la dirección del puerto también. Sí, sí, en el puerto estamos en Francisco Miguel 190, ¿sí? Que en el negocio se llama Sinjarlín Comercial. Ahí tenemos la marca, bueno, Hecho, Sensei, máquinas japonesas. También de primera calidad, ¿no? Daniel, gracias por venir. No sé si te quedó algo que quieras comentar, que no te hayamos preguntado. No, fue un... La verdad que muy completito. Ah, buenísimo. Bueno, cuando quieras, te das una vuelta que estamos nosotros. Una entrevista strong. Vamos a ir a buscar tal vez un taladro para hacer algo en casa. Dale, Facu, ¿en serio? Es hora, ¿eh? Vamos, Facu. Estubre arranca a crecer y no para más el pasto, ¿viste? No, no, no. Mirá que también tenemos los robots inteligentes. Ah, bueno, ahí es más fácil. Ahora estás acá haciendo una nota y la cortadora de césped en tu casa ahora está funcionando. No, bueno, listo, me voy con eso. Dale, perfecto. Tiene un sensor de lluvia, se guarda, sale, se carga la batería, se vuelve a guardar. O sea que te olvidás del que te va a cortar el pasto en tu casa, te olvidás del mantenimiento, cero. Espectacular eso, ¿eh? Muy bueno, listo, ya está. Ah, yo me lo vendiste, ¿eh? Voy a buscar al subursario. Ah, genial. Está bien, está bien, gracias. Daniel, gracias por estar. No, por favor, ustedes. Daniel Singerling con nosotros, bueno, es el responsable, entonces, de esta empresa dedicada a la venta de maquinarias para parques y jardines con este nuevo emprendimiento. ¿Para qué? Para que no sea un dolor de cabeza el post, como él dice, el servicio de postventa, te compraste una máquina, tuviste un problema con el repuesto, bueno, vas a ir ahí a todo, con la línea Estron y va a estar todo resuelto. El repuesto para reparar la maquinaria que tanto dolor de cabeza te genera porque no puedes volver a usarla hasta que no tenga el repuesto. 15, 18. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Cabrera, hermanos. Servicio las 24 horas, los 365 días del año. WhatsApp, 342, 422, 0361. Facundo subiría, 6467. ¿Sabías que todas las aguas no son lo mismo? Cuida tu salud. Elegí el agua segura. Elegí agua nuestra. Bajen sodio. Calidad certificada por no.